Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal en YouTube y no se les olvide suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. Vamos a empezar con el tutorial de hoy. Vamos a ver cómo saber dónde colocar los bajos y saber diferenciar entre un acorde y otro qué bajo ponerle. En esto vamos a ver la estructura y por qué colocamos un bajo en una cuerda versus la otra. Para entender esto, lo más básico es dividir nuestras seis cuerdas, ¿no? Las tres de arriba, que en este caso es Mi, La y Re, estas van a ser mis tres bajos. Las tres de abajo simplemente van a servir para arpegiar. Ahora, ¿cuándo utilizamos los bajos? Los bajos los vamos a utilizar principalmente cuando hacemos arpegios. Por ejemplo... O también cuando hacemos rasgueo, pero ahí es como que más complicado atinarle desde donde estás tocando la nota. Es un poquito más complejo, por ejemplo... O sea, para saber que estoy tocando las sextas es más difícil, pero en cambio en el arpegio sí se nota bastante. Bueno, entonces, estas son nuestras tres opciones. Las tres cuerdas de arriba son los bajos. Entonces, vamos a empezar a buscar qué bajo le vamos a poner a los diferentes acordes. Vamos a empezar con el acorde de Do, el más sencillito, ¿no? En este caso, yo sé que el bajo de Do va en la quinta, que es esta nota. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, lo que sé es que esta nota que está arriba... O sea, solo estoy tocando estas notas, ¿no? Entonces, esta nota que está arriba, la otra está al aire, esta de aquí es un Do. Por tanto, yo toco el bajo de Do, la primera, la tónica. Que es esta. ¿Cómo sé que esa nota es Do? Bueno, como les decía al inicio del video, esta es Mi. Esta nota es La. ¿Ok? Si esta es La, yo hago La sostenido, Si, y luego sigue Do. ¿Ok? Esta notita va a ser Do. Por tanto, cuando llevo el acorde, aquí recae mi bajo en esta notita que tengo aquí, que es Do. ¿Ok? ¿Cómo sabemos o entendemos esto? Bueno, cada una de las notas de la guitarra tiene un nombre. Y es diferente una de otra. Por tanto, eso es lo que nos ayuda a identificar dónde vamos a colocar el bajo. ¿Ok? Por ejemplo, para Do, como tengo mi Do aquí, yo tengo que tocar el bajo aquí. Ahora, yo pudiera tocar acá en Mi, claro, puedes tocar el bajo de Mi. Entonces, sería el acorde de Do con el bajo de Mi, que sería la tercera de Do. Do, Re, Mi. ¿Ok? La tercera. Aunque, por lo general, suena un poquito más disonante y se suele utilizar más la tónica, que en este caso es Do. Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo toco el Mi? También se escucha bien, pero se va a escuchar un poquito más disonante. O sea, parece como si hubiéramos tocado otra nota que no va. Ahora, tú también puedes cambiarle y ponerle, agregarle. Por ejemplo, si le agrego un dedo acá, yo no se va a escuchar tan mal. ¿Por qué ya no se escucha tan mal? Porque cambió la nota. Ahora ya no es Mi, sino que ahora es Mi, Fa. ¿Has tenido? Y el Sol, que es la quinta de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, suena mejor un bajo en primera, en tónica, perdón, en tónica, que es la primera o la quinta. En este caso, la tercera suena un poquito, se podría decir que disonante, como que parece que estuviéramos tocando equivocadamente el acorde. En algunos casos se suele utilizar, se sale un poquito de que suene todo bien bonito, de repente un poquito disonante para darle más, algo diferente a la canción. Más sin embargo, es, si estamos empezando, es mejor empezar con lo básico, ¿no? Entonces, Do, yo toco en la quinta si tengo aquí mi nota de Do. Ahora, si yo pongo mis dedos, si pongo este dedo arriba, en esta de acá, de esta manera, esta de arriba, ya yo podría, esta vendría a ser Sol, entonces yo ya podría tocar la sexta en este caso, ¿ok? Es decir, nosotros podemos intercambiar los bajos al momento que tocamos los acordes, pero lo más común es tocar de esta manera mi acorde de Do, yo le pongo el bajo en la quinta. Si vas a colocar tu dedo arriba, tú puedes tocar en la sexta. La única diferencia entre estas es un pequeño, una diferencia entre el sonido. Por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a otro acorde. Digamos que yo hago el acorde de Re, Re mayor. Como aquí tengo yo mi bajo de Re, es decir, mi nota, si yo toco hasta el aire, no toco nada más, esta nota automáticamente es Re. Como yo no estoy tocando nada, 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 si te fijas, esta nota está totalmente sola, o sea, esta cuerda, está sola, no hay ningún dedo ahí. Así, esta es esta cuerda, no tengo ningún dedo ahí, por tanto yo puedo poner el bajo porque es Re, y estoy tocando Re, que es la primera. Re, si cuentas la quinta, Re, Mi, Fa, Sol, La, también puedes poner la de arriba, que es esta de acá. Va a sonar, no va a sonar tan bonito como el Re porque esa cae, o sea, la primera del acorde, la tónica siempre va a caer mejor como bajo, siempre se va a escuchar muy bonito. En cambio, la quinta a veces puede sonar más o menos, entonces ya es cuestión de gustos, por ejemplo. Si toco la cuarta, no, Re. Si yo toco la quinta, que es La. No se escucha tan mal, ¿por qué? Porque la quinta, como bajo, también se escucha bonito. Pero Re me gusta más, o sea, la platónica, por ejemplo. Si hacemos, por ejemplo, el acorde de Mi, Mi Mayor, en ese caso yo toco Mi, ¿por qué toco esta nota de aquí? Porque esta es Mi, o sea, Mi al aire. Esta de aquí, la sexta es Mi, o sea, fija, no estoy tocando nada, no tengo ningún dedo en esta cuerda. Es la quinta, Mi no. ¿Qué pasa si yo toco esta quinta cuerda? Bueno, vamos a ver qué nota es. Si esta es La, la sustenta es Si. ¿Se fijan? Mi, Fa, Sol, La, Si es la quinta. Entonces yo también podría tocar La sexta o la quinta. Por eso es que cuando se juega con los bajos, todo queda junto. Es decir, hay una matemática detrás de todo esto, una lógica. Lo importante es que entiendas la diferencia, bueno, no la diferencia, sino que entiendas por qué, el por qué de las cosas. Si tú entiendes eso, pues tú puedes jugar con poner el bajo de una manera, o ponerla en la quinta del bajo. Entonces, bueno, para eso es este video. Bueno, digamos que voy a hacer un Fa, ¿ok? Bueno, pongo yo acá Fa. Esta nota, que es la última que estoy tocando de arriba, siempre tienes que checar la última nota que tocas arriba para identificar que si le dejas el bajo en una posición o en otra. Entonces, en este caso tengo aquí esta nota. Si yo toco esta nota, al aire es Mi. Si yo toco aquí y presiono aquí, ya es un Fa. Por tanto, yo toco como bajo la nota de Fa, que es esta de aquí. Bueno, me sale un poquito feíto porque casi siempre hago el Fa de esta manera acá. En vez de acá. Pero aquí ustedes podrían tocarlo, esta nota. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tocara la quinta? Bueno, la quinta es esta nota de aquí, que sería La, La sostenido, Si, Do. ¿Ok? Si se fijan es Fa, Fa, Sol, La, Si, Do, que es la quinta. Entonces, si yo vengo acá. Por ejemplo, aquí está la quinta. O sea, también se va a escuchar bonito. No, es que obviamente a mí no se va a escuchar tan bonito porque no practico el Fa de esta manera, ¿no? Bueno, entonces, si se fijan, casi siempre vamos a encontrar, en su mayoría, las quintas están luego a un ladito, ¿no? O sea, que casi siempre vas a poder tocar estas tres notas por default. Nada más tienes que asegurarte que sea la nota de arriba la que está correctamente de acuerdo a lo que quieres tocar. Por ejemplo, si toco Sol, y yo checo, ¿qué nota es esta? Bueno, es Mi, Fa, Fa, Sol. Por ejemplo, si toco Sol, por tanto, yo toco el Sol en la sexta cuerda. Porque aquí tengo mis notas de Sol. ¿Qué pasa si yo toco la quinta y en Mi tocar la sexta? Bueno, veamos, ¿qué nota es esta? Entonces, esta es La, la sostenido, Si. Si, Sol, La, Si es la tercera de Sol. Entonces, si toco. Podrías tocar la tercera. Y, por ejemplo, si tocamos La. En ese caso, tengo aquí la nota de La. En la cuarta cuerda. Y en ese caso, si tocamos La, yo puedo tocar el bajo en la quinta porque esta nota automáticamente es La. Si la toco yo sola, o sea, esta cuerda, en la quinta cuerda. ¿Qué pasa si yo digo, no, no quiero tocar la quinta? Puedo tocar esta nota. Vamos a ver qué nota es. En ese caso, tengo un Re. Re, Re sostenido, Mi. ¿Ok? Estaría tocando un Mi. La, Si, Do, Re, Mi, que es la quinta. También puedo tocarla. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, bueno, también sucede con los acordes menores lo mismo, es la misma idea. Tú tienes acá la cuerda esta, que es La. Entonces, que es la quinta cuerda. Si tú tocas La menor, también va a sonar bonito. Inclusive, también, puedes tocar en la cuarta, porque ya sabemos que esta es la quinta de La, que es Mi. Entonces, ya sea que es un acorde mayor, un acorde menor, funciona igual. Ya no tienes que aprender de otras maneras, ¿no? Nada más hay que tener cuidado de la nota que estás tocando. Eso se vuelve automático una vez ya lo practicas, ¿ok? Bueno, pues espero. Yo quería ser tu todo y te quería sin dudar. Que no daría, por volver a verte y recibir un te quiero. Volver a abrazarte y en tu mente quedarme y así iluminar mis días contigo. Aunque este amor nuestro fue lo que te han querido, las cosas terminaron por causas del destino. Como quisiera tan solo un minuto más, para decirte estos meses tan solo me hacen recordarte más. ¡Gracias! Mi corazón después de ti cerrado está, ha llorando el día en que te vuelvo a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!